Y que hice yo para que me pagaras tan mal, pero tan mal Me dices que te alejas y por pena me dejas Y que regreses con tu primer amor Si siempre lo quisiste, ¿por qué entonces me diste? Todo tu amor, tu cuerpo y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches lo amor te dio Ve, todo ha quedado obscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Y siempre en tu corazón, una vez más ¡Fantasía! Me dices que te alejas y por pena me dejas Y que regreses con tu primer amor Si siempre lo quisiste, ¿por qué entonces me diste? Todo tu amor, tu cuerpo y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches lo amor te dio Y que todas las noches lo amor te dio Ya puedes estar contenta con tu maldad Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches lo amor te dio Ve, todo ha quedado obscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón No, no, no 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 Gracias.